La Fiscalía General de la Nación obtuvo una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un hombre luego de que un fiscal de la sección a la Arauca corriera traslado de escrito de acusación en contra del procesado por el delito de violencia intrafamiliar. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía señalan que el 24 de enero del 2024 el procesado le habría causado maltratos verbales y físicos a su propia madre, quien en su afán de protegerse llamó a la Policía Nacional que lo capturó en flagrancia por hechos ocurridos en zona residencial de esta ciudad. Por otra parte, el agredir físicamente a su excompañera sentimental el pasado 20 de enero generó la judicialización de un hombre quien responderá por el delito de violencia intrafamiliar, hechos que fueron presenciados por sus hijos menores quienes se encontraban en la residencia. Por estos hechos, la Fiscalía ante Juez de Control de Garantías le imputó cargos por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, los cuales no aceptó en su responsabilidad y le fue impuesta una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La Fiscalía de Arauca continúa hablando con resultados. La Fiscalía de Arauca